Bueno gente, bienvenidos en una vez más al video de TeddyXdeo En esta ocasión, ya iba a decir TeddyXdeo, se les va a decir, en esta ocasión venimos con nuevas cositas Interesantes por cierto, porque venimos con, digamos, un video Que voy a empezar, intentar hacer, voy a intentar hacer lo más que pueda ¿Vale? No empezamos bien la temporada, tal vez en lo que venga de esta semana Que voy a empezar a subir de lo que pueda videos, voy a subir los kits de conversión de las anteriores semanas O sea, estas dos semanas que ya pasaron, que ya salieron dos kits de conversión Pues bueno, los voy a intentar subir, digamos, para esta semana y la que sigue Y obviamente tratar de hacer el video de la semana correspondiente, también del kit de conversión Del evento que hay y toda la cosa, pero pues, si hay un evento que ya pasó y que no pude grabar Por así decirlo, no, no lo voy a poder subir, ¿vale? Ya acabo de decirlo En esta ocasión, tenemos desafíos nuevos Y tenemos un nuevo evento, ¿vale? Hoy el evento, ahorita lo tratamos, ¿vale? Vamos a ir por los desafíos de la semana, ¿vale? Desafíos de la semana, ¿qué nos vamos a desbloquear? Una especie de repuesto para el arma Que es como para agarrar el arma y que no tenga retroceso Según yo tenía la teoría que era así Pero al final de cuentas resultó ser que es como una especie de melee Implementada en el arma Lo que hará que pues tengamos, digamos, un cuchillo básicamente Pero no me enrollo más y vamos a empezar con este video Los desafíos son simples, básicos en multijugador Gracias a que tengo Game Pass Que pues comentaré en otra ocasión lo que es y el porqué Voy a jugar multijugador La verdad es que The Warzone paso Completamente paso Ya para la siguiente voy a traer el Trabuco ¿Vale? Y lo que es haciendo el kit de conversión Jack Catalist Que supuestamente estoy enterado de que lo nerfearon Así que ya veremos que show Pero... Pero bueno gente, vamos directonos a multijugador Vamos a hacer los desafíos de la semana Capaz si hacemos los desafíos del evento sin querer ¿Vale? Vamos a mapa de pozos pequeños Porque es más rápido Bueno, más rápido entre comillas Es más simple jugar ahí ¿Vale? A mí lo que me parece impresionante es el skill base matchmaking Weón Mira esos niveles Parecían mentira wey Nivel 1000 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, es punto caliente Vamos a hacer algo A la... Hola What the fuck Escuchaba que tenía el rifle Es un poquito difícil Ay, ¿por qué agarré esto? Ah, por cierto Este es el kit de... El kit que les voy a traer Este es el Trabuco que les voy a traer Que es un arma buena Aquí en el... Aquí en el multijugador ¿Sabes? Hostia No me lo dejaron usar Ay, terrible Y ese enemigo Vale, 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 vale Ah, míralo Está ya campeón ¿Qué haces allá, pa? Ok, llevamos... Cinco bajas Y cinco del sprint Ok, sí que ahorita Tengo un poquito De... De mala puntería Ay, madre mía Se lo chutaron por acá Ay, y me puñalan Nada terrible Eh, ¿qué caca va a pasar? What? Show what the hell Madre mía Se salvo Es frenetiquito esta cosa, eh ¿Qué te digo yo? No mames ¿Cómo me va a ganar una? ¿Cómo me va a ganar una RM9? Por favor Esa no tiene mucho sentido ¿Sabes? Ah, terrible Ya vino el cuchillito Vamos a desbloquear Que las de exigilo Si no estoy mal ¿Qué? Y ni yo me veía Ni yo lo veía, eh Tengo 15 de 30 Bueno Es que No se puede acercar uno Siempre y cuando Hay un tipo Con cuchillito ¿Sabes? Como una Stryker Te puede matar Rápidamente Madre santa Loco Que desmadre Se arma En estos Me he enterado De que han salido Muchas cosas De Black Ops 6 De que Se ha filtrado De que Ya no va a haber Code Next O de que Si va a haber Pero que no Al mismo tiempo ¿Sabes? Y eso De que no va a haber Code Next De que Van a sacar ahora A los zombies Que no le van a sacar De que Al final de cuentas Todo lo filtrado De la Playstation 4 Que fue una actualización Mal ejecutada Que no debía pasar así Y así sucesivamente ¿Sabes? En plan modo Whatafacto El desmadre Que se armó, eh Todo el desmadre Que se armó Esto es demasiado difícil Matar a un tipo Aquí ahorita ¿Ves? Y me lo terminan Quitando los compañeros Loco ¡Ay Dios! Me dio con un Travoco No Con el Sniper normalito ¡Tenemos dos objetivos Asegurados! ¡Madre mía! ¡El campero! Ha sido un desmadre Este Fin de semana Que ha pasado El desmadre Que se ha armado Primero empezaron Con los hackers Lo seguido Paso De que De que llegó Eh Digamos El Los Hacks del Call of Duty Por así decirlo A la mierda A la mierda Este güey Luego de que llegaron Los ¿Cómo se llama? Las olas de baneo Que ya supuestamente Lo habían arreglado Según Según Supuestamente Este Y que al final de cuentas Todo Todo A la mierda Uy Me hace falta uno Y que al final de cuentas Todo lo que Todo relacionado con Madre santa Estamos perdiendo Alba Atento UAB Retirándose De la zona Vamos por la mitad Hay que completar Porque te ocultas Brother Enemigo Tomando Alba Estamos Tomando Charlie Enemigo Asegurando Alba Casi Le doy Es un fusil de combate Este No creo que no Ah Este es alto Con razón Ese Ahí va ¿Por qué no me cuenta? Dios mío La puntería Que se carga La gente En el multijugador Pero no se compara Con la que están En ¿Cómo se llama? En el En las clasificatorias De Warzone La otra vez Está jugando Con un amigo Hostia La otra vez Está jugando Con un amigo Y su madre La gente Que está ahí Enfermiza Loco La gente Está Enferma En las clasificatorias Ahí me mata Apunto Porque Solo estás Resplagando Y su madre Que te mata Hice menos Y a la vez Más puntos Que el compañero Esto está raro Tengo 3 5 Me hace falta Disparos Desde la cadera 1 Y 5 Del otro Y ya lo tendrá Completado Básicamente Pero como les decía Gente Voy a intentar Ver Si puedo Hacer algo Para 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 subir Todos los videos Para dar Explicaciones Y tal Me saco Me saqué Una triple kill Con esa vaina Te imaginas Con la cuchilla Arrojadiza Cortar la partida Haciendo así Ay Dios mío Alguien le partí la cara Con eso Hostia El lag se nota Se nota Pero agrapa A la bestia Con esa granada Hace falta Uno Nada más Hostia Ya tenemos Los desafíos De la siguiente semana Me está matando Con el Trabuco Parecía un Trabuco Esa vaina Me dio un escopetazo Ay me acabo de sacar Una Camuflaje Madre mía Con el Lanzacuchillitos No sé Lo maté Lo maté El otro me estaba Papiando a la gente Con una pinche Pistolita El otro No sé Como pero me los estaba Papiando con una Pistolita Sabes Solicitando reconocimiento Aéreo Recibido Pertorio Que se ha movido Pistolita Yo le sacué El camo Ahí hice La última muerte Con pistola No Terrible No sé Si este video Llega Me hacer los likes Trataré De hacer La La serie De sacando Los camuflajes De prestigio De la De las pistolas Por así decirlo Sabes En plan Bueno Me estoy haciendo Un chingo de kills Y no sé Cómo No sé Cómo Que alguien Me explique Cómo Demonios Lo hago Pero bueno Ahí la pueden ver Aquí no lo muestra Pero Realmente Esta es acá Un cuchillito Esto se los muestro Aquí En Cómo se llama En el En el Multi Aquí lo tenemos Ese es el El La nueva El nuevo Equipamento Que tenemos Y a lo que voy Es que yo tengo Una termita Pero puedo Sacar el cuchillo Mira ¿Ves? Y ahí medio Se ve Muy apenas Que es El cuchillito ¿Sabes? ¿Me explico? Esto lo vamos a probar Con un enemigo ¿Ves? La cuchilla Está interesante Intentar hacer eso La verdad Estaría interesante Hacer eso La verdad Ese es el Equip Del Del Black Zen Ay Me dio El otro Sale el cuchillito Que se ve En las Cosas Esas Oh y le dispare Al lado Mira El rey misterio Es el Rey misterio Loco Bueno Perdimos Esta Perdimos Pero si es El cuchillito Así es Ese Equipamento De cuchillito Por así decirlo Pero bueno gente Espero que este video Les haya gustado Si fue así Regalame un pulgar Arriba Comentar Y suscribirse Para más Call of Duty En el canal Y sin más Me despido Nos estaremos viendo Hasta un próximo video Se me cuidan Muchas gracias Y hasta la próxima Goodbye Bye A Bye Bye Gracias.